Renuncí a mi plaza docente después de ocho años. Atendamos en Culiacán. Voy desocupándome precisamente de renunciar en la SEP después de ocho años de servicio. O sea, se me acababa de terminar un permiso de seis meses en el que quise pensar las cosas, meditarlas y tenía todavía la esperanza de volver en algún momento por el amor al arte, por el amor a los niños y todo lo que me hizo iniciar en la docencia hace más de ocho años. La maestra Diana Clarisa, de Culiacán, Sinaloa se viralizó por renunciar tras ocho años de ser docente. A través de TikTok, contó cómo se inició en la docencia por amor a los niños. Sin embargo, hace poco tomó un permiso de seis meses para pensar y meditar sobre su situación y tras renunciar, preguntó que si después de hacerlo le correspondía alguna indemnización o finiquito por los ocho años de servicio. Y pues me dijeron que no me tocaba absolutamente nada que si ocupaba dinero o algo que fuera a la JORE a pedir mi indemnización por desempleo. O sea, así. Ni las gracias me dieron, literalmente. Finalmente, la maestra exhortó a la Secretaría de Educación Pública a pagar salarios dignos a los maestros, motivo por el cual ella renunció. Además de contar lo que le sucedió por TikTok, la docente también anunció su renuncia a la CEP por medio de una publicación de Facebook, en donde la calificó como la mejor decisión y reiteró su petición de que le paguen salarios dignos a los profesores. La publicación generó distintos comentarios de usuarios de la red social. Mientras que algunos la criticaron por falta de vocación, otros apoyaron su decisión de pedir un salario digno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!